El equipo de Pablo Iglesias dará forma al futuro partido político Podemos, que tendrá un solo secretario general y que no se presentará a las próximas elecciones municipales. El 80% de los inscritos para votar en la Asamblea Ciudadana de Podemos respaldó las propuestas organizativas, políticas y éticas de Iglesias, según el escrutinio presentado este lunes. Tras una semana de votación online, casi 90.500 personas apoyaron que Podemos tenga un solo líder frente a otras candidaturas que proponían una dirección más coral. Decidido el modelo de partido y su línea política, ahora el equipo de Iglesias, del que forma parte Carolina Vescansa, encara una segunda fase. Entre el 10 y el 14 de noviembre se votará la nueva dirección y también el secretario general. Vescansa dice no saber si Pablo Iglesias se presentará. No se lo he preguntado, pero le animaré a que se presente. De acuerdo, no hemos hablado directamente de este asunto, pero yo personalmente le animaré a que se presente y creo que el resto de las personas que formamos, claro que podemos, le vamos a animar mucho a que se presente. El 15 de noviembre se harán públicos los resultados de esa votación. Podemos estará dirigida a partir de entonces por un Consejo Ciudadano y por un secretario general con nombre y apellidos. Gracias. 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 Gracias.